¿Te puedo preguntar a qué partido político votó el 23 de julio? Siempre votó al PSOE. A ver, un momentito, que está poniendo bien. ¿Te puedo preguntar a qué partido político votó el 23 de julio? Siempre votó al PSOE. Siempre votó al PSOE. Siempre le votaré. Es que yo no soy de estas de cambiar. No es de estas de cambiar, tiene fidelidad al partido. Tiene tanta fidelidad que se ha teñido hasta de rojo. Fíjate, esta es charo suprema. O sea, esto de tener fidelidad como votante es algo nuevo que tengo que estudiar yo. Se premia la fidelidad en la PSOE. Espera. Sin embargo, mi marido votó al PSOE y ahora votó al PP. ¿Cuál es el principal motivo por el que siempre ha votado y votará al PSOE? No lo sé. Yo desde que tenía, cuando empecé a votar, tenía veintitantos años. ¿Me estás diciendo que esta señora, que probablemente tenga cercanos a los 60 y, a lo mejor me estoy quedando corto, lleva treinta años votando al PSOE? Bueno, a ver, evidentemente con las elecciones de por medio, pero igual, ¿esta señora ha votado en siete elecciones tranquilamente al PSOE? Independientemente de lo que haga, ¿eh? Yo qué sé, me pareció, yo qué sé, entonces estaba cuando estaba Adolfo Suárez y no lo sé. También me gustaba Adolfo Suárez, pero preferí este y no he cambiado nunca. Pero Adolfo Suárez no era del PSOE, joder. Aunque han estado otros también siendo presidentes y eso, pero no he cambiado. Me ha dicho que ha votado y votará siempre al PSOE, ¿verdad? ¿Tendrá que haber algo que haga el PSOE que diga, oye, voy a dejar de votar al PSOE? Yo lo que haga está bien. Pedro, dime... Es que me estoy riendo. Pedro, miénteme y dime que ha sido franco. Todo. Todo, todo, todo. Es que yo no cambio, yo no soy de las que cambia. A pesar de que robe o... Bueno, no creo que el hombre se vaya a quedar con nada, porque enseguida saldría. No creo que el hombre se vaya a quedar con nada, porque enseguida saldría, ¿eh? Hombre, es que la tele es absolutamente imparcial, ¿eh? O sea, en la tele ya sabemos que en cuanto Pedro Sánchez comete un solo error, te enteras, ¿eh? Hombre, ¿cómo no te ibas a enterar? A él no le hace falta quitar nada. Si él tiene una buena pensión, no le hace falta quitar nada. Pero si el día de mañana sale el peor caso de corrupción que hemos tenido en democracia y lo ha cometido el PSOE, ¿usted seguiría votando al PSOE? Seguiría. Increíble, ¿eh? Es que, es que, de verdad, yo lo llevo diciendo mucho tiempo, chicos. La forma de cambiar España es infiltrarse en la PSOE. Si tú te infiltras en la PSOE, hay gente que vota con los ojos tapaos al PSOE. Da igual, son auténticos sectarios de la PSOE. Su vida es la PSOE. Entonces, hay que infiltrarse en la PSOE. Tenemos que todos afiliarnos a la PSOE y cambiar la PSOE desde dentro, porque el votante de la PSOE no va a cambiar nunca. Es que yo no puedo cambiar a otro, es que no soy capaz. No puede. Es que su amor por la PSOE está por encima de su propio bienestar, ¿eh? O sea, le podían quitar la pensión a esta señora que seguiría votando a la PSOE, porque es que eso está por encima de la pensión, ¿sabes? Es como ser de boca. Estos son de la PSOE. ¿Por qué? Hay que no, que es que no los... Igual que ellos no tragan al PSOE, yo no los trago tampoco, no los trago. No los trago, es que no... ¿Cómo que no traga al PSOE? No los quiero ni pintura. Usted no traga ni en pintura al Partido Popular, a la derecha, y por eso vota al Partido Socialista y lo votará siempre. Claro, solamente con ver también las críticas que le están haciendo al PSOE, los que son del PP. Ojo, que no le gustan las críticas que le están haciendo al PSOE. No les vota por eso, ¿eh? No son críticas fundamentales, ¿eh? En absoluto. Nada. ¿Qué opina de las críticas que se le hace al PSOE y a Pedro Sánchez de que prometió una cosa, prometió no pactar con Bildu y ha pactado con Bildu, prometió no pactar con los independentistas y ha pactado con los independentistas? Claro, eso se dijo entonces cuando entonces ellos no... Claro, al salir el otro de presidente... Bueno, que hubiera salido presidente el... ¿Cómo se llama este...? Rajoy, anterior. Claro, pero ahora ha tenido que hacerlo. Ha tenido que hacerlo, porque ante todo está por encima que el PSOE gobierne de decir la verdad. Ha tenido que hacerlo. Es que no le queda otra a Pedro Sánchez. Ha tenido que hacerlo porque si no... Lo ve usted justificable al decirme que lo ha tenido que hacer. Le ve justificación el hecho de que incumpla sus promesas. Bueno, quizás no lo tenía que haber hecho, pero oyes... Quizás no tenía que haberlo hecho, ¿eh? Como dice el refrán, si tienes que unirte al enemigo, te unes. Si tienes que unirte al enemigo, te unes. O sea, son de la PSOE al nivel de que si tienen que privatizarlo todo, lo privatizan y ya está. Porque ante todo, la PSOE está por encima de todo. Si hay que privatizar todo, pues se privatiza. ¡Hombre! En lo que se dice, en las guerras, todo vale. Así que a mí no me... En las guerras todo vale. Parece mal. Bien no está, pero bueno, yo también haría lo mismo. Para gobernar. Sí, sí, sí. Para que salga el PSOE. Sí, sí, sí. Si se repiten las elecciones, usted ya me ha dicho que va a votar al PSOE siempre. No, yo sé que no va a salir ya. Con todo esto ya sé que no... Dentro de cuatro años, si está, ya no va a salir. ¿Sale mañana o el día de mañana el Partido Popular con vos? ¿Qué le preocuparía? No, no, si llegan a salir algún día, también tendrán que hacer pacto con otros y también tendrán al final que lo que les pidan también tendrán que darlo. Sabes tú, que como le haga falta, no sea que sea mayoría absoluta, como necesite los votos y los otros pidan, tendrán que darlo lo mismo. Es que todos lo hacen. Así que, pero vamos, que eso de que también le están llamando también en las manifestaciones, también que Pedro, hijo de puta, eso tampoco lo veo yo bien, tampoco. No, no, no. Hay que decirle Pedro mentiroso. Pedro mentiroso. No lo verán bien los del PP, sin embargo, parece que están, vamos, que no les preocupa. Así que... ¿Está usted a favor de las manifestaciones que están aconteciendo estos días en Madrid en contra de la amnistía? Una cosa, ¿cómo es eso de estar con abrigo, pero el abrigo le tiene bajado hasta aquí? Esto es una nueva moda, ¿cómo es esto de llevar el abrigo abierto ahí, pero sin abrir de todo? En contra completamente de las manifestaciones. ¿Por qué? Porque soy funcionario. Muy sencillo. Porque están diciendo que viene un golpe militar y resulta que están dando glorias a Franco. Están diciendo que viene un golpe militar, pero ¿quién ha dicho que viene un golpe militar y están dando glorias a Franco? ¿Quién ha dicho glorias a Franco, tío? Este ha visto la sexta, nada más el señor este. ¿Quién ha dicho un golpe militar? ¿Quién está dando golpes a glorias a Franco? Pues todos los que están en las manifestaciones. Me lo han dicho en la sexta. Todos los que se juntan ahí a decir viva Franco y arriba España. Y están diciendo que este señor está dando un golpe de Estado. Yo creo que es al revés completamente lo que están pidiendo ellos. Esta gente existe, ¿eh? ¿Está usted de acuerdo de Pedro Sánchez y el gobierno del Partido Socialista dar la amnistía? No estoy muy de acuerdo, pero estoy más de acuerdo que de una amnistía antes de que se junte el PP con vos. Antes, una amnistía de condenados a que gobierne el PP y Vox, ¿eh? Este es el puto nivel, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble lo de la PSOE, tío. Es que es increíble. Son la peor secta que existe, tío. Son la peor secta. Es que es digno de estudio. Es un nivel de sectarismo que es que no lo hay en otro partido, tío. Que en el PP no hay este sectarismo, tío. Que no lo hay. Fíjate que hay mucho NPC en el PP. Pero en el PP no hay gente con este semejante nivel de afiliación por la PSOE. Es que es increíble, tío. Pero, ¿qué tiene la PSOE? ¿Cómo consigue meterse en la cabeza así de esta gente? Al punto de decir, prefiero una amnistía que gobiernen los otros. Pues yo no. Yo no, sinceramente. Preferiría que gobierne el PSOE a una amnistía. No sé, macho. O sea, justifica el hecho. Sí, sí. Vamos, soy antisiparatista. Pero viendo la situación, prefiero que se junte... O sea, que vamos. Que no se junte vos con el PP. Para que no gobiernen. ¿Le puedo preguntar a qué partido político votó las últimas elecciones? Este es de la PSOE. Siempre al PSOE. ¿Siempre? Siempre al PSOE. ¿Para qué cambiar? ¿Nunca cambiaría? No, no. En la general es siempre al PSOE. Esta gente, esta gente, en algún momento, en algún momento, en 20 años a lo mejor habrá un cambio en España. Pero aquí tenemos 20 años de PSOE para mamar tranquilamente, os lo digo. 20 años tranquilamente. ¿Cuál es el principal motivo que le lleva a votar siempre al PSOE? ¿Le ha llevado y le llevará y le lleva a votar al PSOE? Yo vengo de familia obrera, somos obreros y, como decía mi padre, el hombre que en paz descanse. No hay más obrero más... me voy a callar la palabra, más... que un obrero de derechas. Entonces, si conseguimos algo será la izquierda. La derecha siempre se lo da a los suyos. Mentalidad franquista. Sánchez dijo... O sea, esto es mentalidad de la guerra civil. Nace de cosas y ha hecho lo contrario. No voy a pactar con Bildu, no voy a pactar con los independentistas y lo ha acabado haciendo. Y ha dicho que... dijo en su momento que no iba a conceder la amnistía y la va a hacer. ¿Usted se siente mentido como votante del PSOE? Pero si es que los políticos ya sabemos de qué van todos. Ahí estamos. Es que no falla, tío. En el momento que coges al votante del PSOE y ya le pones en un nivel de... Bah, eso no es tolerable. Bah, es que los políticos son todos iguales. Son todos iguales. ¿Qué más da? Es que son todos iguales. Eso ha sacado ahí el comodín. Lo tenía guardado. Ha dicho... Es que son todos iguales. Todos iguales. Los del PP, ¿cuántas veces han... Han robado. Les han dado los votos a los de... Cuando estaba el Jordi Pujol en Cataluña, a los independentistas. ¿Cuántas veces les han dicho... Eso es verdad, pero una amnistía no. Me voto para salir nosotros. Pues ahora, si es que los políticos son así. ¿Qué opina usted a...? Pero voto al PSOE. Hablando de políticos, ¿qué opinión tiene de Pedro Sánchez? ¿Pedro Sánchez? Pues me parece una buena persona y un buen... Una buena persona. Presidente. Y si no llega a estar él, en la época de la pandemia, en la época del volcán y en la época de no sé qué... En la época del volcán, ¿eh? Es que te tienes que reír, macho. Que los han tenido durmiendo ahí en contenedores. Lo hubiéramos pasado bastante peor. A pesar de que haya dicho que no iba a hacer una cosa... Es que parece una broma, ¿eh? Lo hace. Si es que los políticos normalmente nunca dicen lo que... O sea, nunca hacen lo que dicen. O sea, ya lo acepta. Sí, sí, lo acepto, sí. Pero no este presidente. Todos. Todos. ¿Ya acepta como algo normal que un político le mienta? No, no. Que me mientan, no. Pero que al final, pues, sabes más o menos que... No van a hacer lo que dicen. Bueno, entonces se está aceptando que me mientan. No. Es increíble, ¿eh? Que me mientan, no. Pero hay que aceptar que no van a hacer lo que dicen. Bueno, señores, eso es mentirle. Fíjate cómo los tienen, ¿eh? Porque para el votante de la PSOE no es lo mismo mentir que cambiar de opinión. Entonces, para él, cambian de opinión. No, no estoy aceptando que me mientan. Lo que pasa es que, como saben... No está aceptando que le mientan. Vemos lo que hay. Prefiero que me mienta este señor a que me mientan nosotros. Claro, es... Pedro, quítame la pensión y dime que ha sido franco. Es así, esa es la visión. Pedro, súbeme la luz y ponme peajes y dime que ha sido el PP. Eso es lo que quieren. Pedro, méame en la cara y dime que ha sido el fascismo. Vale, vale. Veo que es muy antiderechas. Le quiero preguntar su más sincera opinión. Yo soy antinada. Bueno, vale, perdón, perdón. ¿No le gusta Vox y el Partido Popular? Bueno, el Partido Popular, siendo un partido demócrata, sí, pero no me gusta. ¿Por qué no le gusta Vox? Vox no es un partido demócrata. Por ejemplo. Porque no es demócrata. ¿Por qué no es demócrata? Se salta todas las leyes de la democracia. Porque se salta todas las leyes de la democracia. Todas, ¿eh? No una ni dos. Se salta todas las leyes de la democracia. A ver qué nos dice este buen hombre. Está pidiendo democracia ahora a este presidente que tenemos ahora y resulta que ellos se saltan todos. Se salta todo. ¿Pero qué todo? O sea. Por ejemplo. Se salta. Pues salir con banderas nazis. Pero, 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 ¿cuándo se ha visto un mitin de Vox con banderas nazis? O sea, pero, pero esta gente que ve en la tele, tío. ¿Qué les ponen en el telediario, tío? O sea. Madre mía. Sublevar a la gente para que vaya a la manifestación. O sea, sublevar a la gente para ir a la manifestación. O sea, solo se puede ir a las manifestaciones si son de izquierdas. Si un partido de derechas llama a ir a una manifestación, es que eso es saltarse la ley. Un alzamiento nacional. Si tuvieran un poquito de vergüenza, no decían un alzamiento con lo que ha pasado aquí en España hace 60, 70, 80 años. Es increíble, tío. Es increíble, de verdad. Parece de mentira, pero, señores, esto es la PSOE State of Mind. Os lo voy a explicar. La PSOE State of Mind. Hasta que mucha gente aquí no entienda que nos quedan tranquilamente en España. 30 años como poco de gente así. Tela. Hasta que esta gente no se muera, nada cambiará. De verdad, ¿eh? Quedan 30 años de gente así. De la PSOE State of Mind. 30 años como poco. Ya, entiendo. Hay que tener un poquito más de cabeza. En el año 2023 que estamos ya. Y de dejarse de alzamientos y cosas de esas. Que la guerra, yo no la he pasado, pero vamos, yo he pasado la por guerra. Y se pasó muy mal. ¿Y Vox representa? Para mí, sí. Pues si lo tienes y lo ves a la vista. Arriba Franco, arriba España y arriba... Oye, que España viva muchas veces, pero no... Pero que arriba Franco, tío. O sea, eso es increíble. Banderas nazis y arriba Franco. Esa es la mentalidad, ¿no? Eso es todo, todo. Tanto como arriba. ¿Qué opina de las manifestaciones? Pues la verdad, las manifestaciones tienen que ser... Como hemos dicho antes, que no me sale. Pacíficas. Pacíficas. Las manifestaciones... No los destrozos que están haciendo, que están haciendo destrozos por todo sitio. Encima los que llegan encapuchados, que eso no tiene nada que ver con las manifestaciones. Es increíble, ¿eh? O sea, que se ha quemado algún contenedor, sí, pero anecdótico. O sea, esto lo comparas con ciertas manifestaciones como las que hubo cuando encarcelaron a Pablo Hassel. O el Black Sly Mother, ¿sabes? El Black Sly Mother. O sea, todo esto, comparado con eso, vamos. O sea, o lo que ha ocurrido en Francia, vamos, no es nada. Manifestaciones que se tenían que quedar donde se tienen que quedar. Pero no hacen las manifestaciones que están haciendo. Pero está de acuerdo. Pero qué manifestaciones, tío. Se están haciendo manifestaciones bastante tranquilas. Vamos, o sea, tú lo comparas con el resto de manifestaciones que ha habido. Que no es nada, tío. Que no es nada. Absolutamente nada. Que luego hay otras manifestaciones y no sacan nada. Dicen, no, es que están manifestándose contra el racismo. Vale todo. Eso sí, ¿eh? Aquí han quemado tres contenedores. Cuidado. En que hay que manifestarse en contra de la amnistía. Efectivamente, yo sí, estoy de acuerdo que hay que hacer eso. Pero pacíficamente. Pacíficamente. Yo sí, estoy de acuerdo con eso. Y no se está haciendo actualmente pacíficamente. No, 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 que va, ni mucho menos, vamos. Y que cuando veo la televisión me da hasta vergüenza. Acuerdo, quito la televisión. Porque es que te da hasta vergüenza lo que estás viendo. Vergüenza lo que pasó el primer día. Que se tiraron gases lacrimógenos sin tener todavía idea de por qué. Es que había gente muy peligrosa. Bueno, sí, sí, peligrosísima. Nos han sacado gases lacrimógenos con cosas mucho más graves. Y aquí, el primer día, gases lacrimógenos a la gente. ¿Le puedo preguntar a qué partido político votó en las últimas elecciones? Tiene cara de PSOE 100%. Tiene señora del PSOE. Al PSOE. Es que estaba clarísimo, tío. Es que es increíble. El PSOE es invencible, tío. ¿Es la primera vez que votó al PSOE? No, no, no. Yo llevo votando desde que estaba con mis padres. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. Yo me pongo malo, eh. Yo me pongo malo. Pero, ¿qué pasa con el puto PSOE de los cojones, tío? ¿Qué pasa con el puto PSOE? ¿Qué pasa con el puto PSOE? ¿Qué coño les dan, tío? ¿Qué les dan? ¿Qué le regalan? ¿La cubertería? ¿La vajilla? ¿Qué coño hacen con esta gente? Es una puta secta, tío. Es increíble, tío. Es una devoción, tío. Es una devoción lo que tienen por el PSOE. Es pura devoción, tío. Ni la Virgen María. Toda la vida votando al PSOE. Toda la vida al PSOE. ¿Cuál es el principal motivo del por qué vota al PSOE? Pues porque el PSOE ayuda mucho a las personas de las que no tienen nada. Y, por lo menos, este año que tenemos, por lo menos se ha visto la pensión como la ha subido. Ahí está. Ahí está. Ojo. Que nos han subido la pensión. Que los jóvenes no tienen trabajo. Que los autónomos están puteados. Pero la PSOE ayuda al país. La PSOE nos tiene a todos súper contentos. Aquí nos han subido 50 euros la pensión. ¡Vamos para allá! Ahora bien, autónomo, te jodo por un lado. Tienes un negocio, inspección de hacienda para pagarle a la señora los 50 euros más de pensión. Pero a ti te tenemos hasta el puto culo ahí. Todos rías inspecciones. Inspección por arriba, inspección por abajo. ¿Qué? Que hay que pagarle a la señora la pensión. Tú trabaja. Trabaja y cago en Dios. Usted lo ha notado en la pensión. Claro que le he subido. A mí me han subido 50 y tantos euros. Mira, mira. Por putos 50 euros. Putos 50 euros tienen al puto país en la ruina. Por putos 50 euros, tío. Les compran por putos 50 euros, tío. 50 euros por cada pensionista. ¿A cuánto sale, tío? ¿A cuánto sale de los jóvenes, tío? Esta gente no se da cuenta de que ese puto dinero sale de los jóvenes. Es que luego... ¿Cómo no vas a querer irte a tomar por culo y que se hunda todo el puto sistema, tío? ¡Qué cansado, tío! Y eso no se subía antes ni a las de tres. Y entonces, si entra el PP y entra el Bo, entonces es que cuando se van las presiones a la calle. Es que, es que de verdad, ¿eh? Es como... No les da la cabeza, tío, para pensar... Hostia, pues igual si nos dan 50 euros se lo estarán quitando a otro. A lo mejor el PP, si no te hace eso, es porque a lo mejor hay que tirar la parte productiva del país, ¿no? Y hay que apoyar la parte productiva. A lo mejor, ¿eh? Porque, mira, si no estuviera el Bo me parece muy bien. Pero el Bo no lo queremos nadie. Una pregunta. Usted, como votante de toda la vida del PSOE, esto se... Mira, llevamos 10 minutos de vídeo, quedan 19 y estoy con una mala hostia que me voy a pegar un cabezazo con la pared aquí. Voy a abrir un boquete en la tape aquí. Os lo juro, me voy a tirar de cabeza contra la pared y voy a salir por el otro lado. Muchos de la amnistía hacia gente que ha cometido delitos, independentistas y demás, ¿le haría cambiar de voto? Pues, miren, no lo sé. Si se arregla, cambiaría de voto. Si no se arregla, la verdad, cambia. Si arregla, ¿a qué se refiere? Si se arreglan las cosas, me quedo. Si no se arreglan las cosas, me cambio de voto. O sea, si hacen el pacto... Si hacen el pacto, pero sin hacerlo con eso, con la amnistía. Si hacen la amnistía, usted cambia de voto. Cambio de voto, efectivamente. ¿A quién votaría? Pues mira, no lo sé. Ya no lo sé a quién votaría, pero vamos, que desde luego cambiaría, porque eso no es así. Lo que están haciendo con España es una pena. Que nunca está España como hasta ahora. Nunca ha estado España como hasta ahora, pero sigo votando al PSOE. Lo que están haciendo con España es una vergüenza, pero votan al PSOE. O sea, es increíble, tío. O sea, es algo que es digno de estudio la disonancia cognitiva que llevan encima, tío. O sea, ¿cómo puedes estar diciendo que lo que están haciendo con España es una vergüenza? Y decir, no, 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 pero yo sigo votando a los mismos. Es que es de risa, tío. Que España ha sido muy rica toda la vida y ahora hay un montón de gente que está muerta de hambre. No tienen ni que meterse nada a la boca. ¿Y de quién? Pero la señora tiene 50 euros más de pensión. ¿Quién cree políticamente de quién es la culpa? Pues mire, yo le echo la culpa al PP que toda la vida... La madre que me parió. La madre que me parió. La madre que me parió. Es que, es que, tío. Es que, tío, es que, tío, es que, tío. El PP siempre ha tenido... No ha mirado por los obreros. Ellos han eso por los ricos. Y oye, si miran por los ricos, porque la verdad son franquistas realmente, porque son franquistas. El Partido Popular es franquista. Sí, claro que lo es. Si el PP no hace... Si el PP es franquista, ¿qué será Vox? Los pobres nada, pues comprenderá, pues se van al PSOE, que el PSOE mira por los pobres y por las personas. Por las personas mayores en particular también. Eso es lo que más importa, que le metan 50 euros más para la pensión para comprarse dos décimos más de Navidad. Porque la pensión, como nos la subieron el año pasado, no la habían subido nunca a la vida. Porque siempre nos ha subido un dos por lo largo. Vamos, una por... Sí, sí, con eso tienen a todos los pensionistas dando palmas con las orejas. Y los jóvenes nos vamos a tomar por culo ya del país. A tributar Andorra, señores. Eludan impuestos. Vamos a derrumbar este puto sistema de una puta vez. Ya vale de que estén todos los putos funcionarios y los pensionistas aquí. No, 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 la pensión, la pensión. ¡Quebremos el puto sistema! Quería que no tenía ni para comprar una barra de pan. Y era que no eso se nota. Si le pregunto en particular por Pedro Sánchez, ¿cuál es su opinión sobre Pedro Sánchez? Hombre, a mí Pedro Sánchez me cae bien. Es que se me está hinchando la vena que me voy a pegar un cabezazo aquí. Las cosas como son. Porque en particular, él ha pasado una pandemia, ha pasado una... Lo de la nieve, ¿cómo se llama? Lo de la nieve. Filomena. Filomena. Y él ha pasado... Lo de la nieve del Tito Berni ha pasado. Mucho, y todo eso se le ha cargado él solo. Se le ha cargado él solo, ¿eh? Ojo. Las principales críticas que les hacen, sobre todo a Pedro Sánchez, es que incumplió lo que prometió. No iba a pactar con Bildu y al final pactó. No iba a pactar con independentistas y al final pactó. Eso sí es verdad que lo dijo. Entonces, ¿es buena persona o se pueden hacer las dos cosas a la vez? Como Dinde, todos los políticos son iguales. Una persona y mentiroso. Hombre, mentiroso no, las cosas como son. Bueno, pero prometió, dijo eso y al final ha hecho lo contrario. No ha hecho lo contrario. Entonces lo es. Hombre, lo es, efectivamente. Pero sigue siendo buena persona. Vamos, yo para mí es buena persona. Yo no le quito méritos ninguno. Pero que eso no debía de hacerlo. Pero mintió. Pero mintió. Que no debe de mentir. Si tú has dicho que no vas a la dependencia, ¿por qué te metes en la dependencia ahora? Porque por fuerza tienes que entrar a la Moncloa. Eso no es así tampoco. Si mañana, y ya con esto acabamos, si mañana sale, se repitan elecciones, Pedro Sánchez no se inviste, vamos a imaginarnos ese escenario, ¿vale? No se inviste y tal. Y la derecha coge mucho más fuerza y gobierna el Partido Popular con Vox. Vox, ¿qué le preocuparía? A mí me preocuparía Vox. Es el que me preocupa. Le preocuparía Vox. Vox. ¿Qué es lo principal que le preocupa de Vox? Porque Vox no es persona como Dios manda. Porque mira, ahora mismo las manifestaciones que están haciendo, él está metido por el medio. Tú no tienes por qué estar metido por el medio. Si quieren hacer manifestaciones, que la hagan, pero que la hagan pacíficamente. No meterte tú por el medio como estás ahora mismo. Pero lejos de las manifestaciones, sus políticas, como gobierno, ¿qué es lo que más le asustaría? Hombre, a mí me asustaría de que estén con lo, como ahora mismo Arkenland tirado un tiro, que está con esta gente de fuera, eso es lo que no me gustaría, que estén con otros sitios metidos. Porque el Vox ha sido toda la vida así. O sea, me estás diciendo que le han pegado un tiro a lejos y encima también es culpa de Vox. También. Es culpa suya, ¿no? Y no es de ahora. El Vox ha sido siempre así. A mí eso sí que no me gustaría. ¿Cómo lo definiría Vox? A Vox lo definiría realmente un sinvergüenza. Más claro el agua. ¿Qué opina de las manifestaciones que está habiendo ahora por el tema de la amnistía? Porque se están equivocando completamente. No tiene sentido manifestarse contra algo que es un acto propio de la democracia. ¿Acto propio de la democracia? ¿Cómo que un puto acto propio de la democracia? Pero es que es increíble, tío. ¿Cómo que un puto acto propio de la democracia? Que un político arbitrariamente exculpe y se pase el poder judicial por el forro de los cojones a otro político. Esto es propio de la democracia. Es que me estoy poniendo de una mala hostia. ¿Qué mala hostia me estoy poniendo? Me estoy poniendo de una mala hostia, pero brutal. Es decir, las elecciones así lo que han sido, el resultado así lo que ha sido. Hay que negociarlo como en todos los gobiernos y se están equivocando. O sea, ¿y la separación de poderes? ¿Qué pasa? ¿Que si ganas las elecciones puedes hacer lo que te salgan de los cojones? ¿Vale todo? De verdad, 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 de verdad. O sea, es que dan ganas, dan ganas, tío, de quebrar el país. Con las manifestaciones, claramente. Los que se manifiestan en esas manifestaciones, lo que están es rechazando las reglas de la democracia. Luego recordadme que haga este clip, porque esto va para Twitter, 100%. Lo tengo clarísimo. No, las principales críticas es que Pedro Sánchez dijo una cosa, que no iba a pactar con los independentistas, que no iba a pactar con Bildu y tal, que no iba a haber amnistía, y al final la ha habido. Sí, pero vuelvo a repetir, eso es la regla de la democracia, esto es política. También el PP dijo que no iba a negociar con Vox y en cuanto a las comunidades autónomas están gobernando juntos y están tragando con todo lo que están pidiendo. Igualito, gobernar con Vox que pactar una amnistía que rompa el Estado de Derecho, igualito. No, es decir, esto es la política y el que no va a hacer. O sea, y el PSOE tampoco iba a gobernar con Bildu, ni nada, ni iba a pactar con Bildu, nada, todo, todo vale, todo. Todo vale todo. Este, pues no está aceptando la democracia, es así. Una vez son unos y otra vez son otros, pero es lo que hay. ¿El concepto de amnistía lo entiende y lo respeta? O sea, ¿se amnistía de perdonar la pena, el delito y hacer como que no ha pasado nada? ¿Usted lo ve bien? Ahí me vais a hablar, perdóname, porque la primera pregunta era qué opinábamos de las manifestaciones. Manifestarse es un derecho que tenemos todos, ya utilizar la violencia creo que ya es lo que hay que cuestionarse. Entonces, manifestarnos, nos tenemos todos el derecho a manifestarnos de forma pacífica. En cuanto a la amnistía, habría que conocerlo, habría que saber. Nosotros no hemos hablado en casa, no podemos tomar una decisión o una opinión sobre algo que todavía no hemos estudiado ni hemos leído. Entonces, sobre eso no vamos. Menuda equidistancia, ¿eh? La señora ha dicho aquí, mi opinión es que no entiendo de esto, así que no tengo opinión. Y como no me gusta hablar de lo que no tengo opinión, ya está. Vamos a decir. Dentro de lo que es las reglas constitucionales, está dentro de la Constitución, yo no tengo ningún problema. Nadie se está acordando. Pero, ¿qué está dentro de la Constitución? Si no está dentro de la Constitución esto, señores. Que ya se ha comentado, que esto rompe el Estado de Derecho. Que precisamente por ello, la gente sale a la calle. Pero, ¿cómo que está dentro de la Constitución, tío? La amnistía fiscal de Montoro, que fue a golpe de firma también. Gente que se había llevado dinero de España y que, porque los amnistiaron, no pasa nada, eso se olvida. Es igualito, igualito. Es exactamente lo mismo. Vamos, no tiene ninguna diferencia. Lo mismo. Ahora nos preocupa esto. Ha habido otros casos anteriores. Y no ha pasado nada. Y si, insisto, si está dentro del marco legal, una cosa es que lo que los políticos negocien, otra cosa es que los jueces digan. Si eso es constitucional y está dentro de la ley, perfecto. Es que no lo está. Porque lo único que quieren es, pues un poco calmar a... ¿Pero qué calmar? ¿Qué calmar? ¿Esto ha calmado algo? ¿Alguien cree que esto ha calmado algo? ¿Alguien cree que de verdad la amnistía va a calmar algo? A la gente de Cataluña, ¿no? Pedro Sánchez dijo unas cosas y ahí la hemeroteca, la famosa hemeroteca, yo no voy a pactar con tal, yo no voy a hacer esto, independencia no lo van a ver. Y ahora está haciendo todo lo contrario para coger poder, para estar otros cuatro años. Entonces, independientemente del marco legal o no, yo hablo de ética. Pero eso es una opinión personal, de verdad. Pero es mentir. Ni ética, ni nada. Yo creo que esto no era la pregunta. La pregunta inicial... No, o sea, no nos puedes preguntar qué opinamos, porque no queremos decirlo, o quién hemos vetado, porque no lo vamos a decir. No, sí, no, la pregunta es... La pregunta inicial era qué opinábamos de las manifestaciones. Sí, y es que son a raíz de muchas críticas, solo una cosa, para dejarlo claro, muchas de las... O sea, la manifestación es, por supuesto, en contra de la amnistía. Pero claro, yo lo que quiero preguntar es, entiendo lo del marco legal, pero entendedme cuando quiero preguntar también el marco ético de que Pedro Sánchez dijo una serie de cosas y ahora va a hacer lo contrario. ¿Si es justificable o no? Es que yo ya no... Ahí yo no quiero dar mi opinión. Ah, vale, vale, vale. Es respetable. Es una cuestión ética. Entonces, ética y política. Es que es más profundo. Yo no sé si la ética y la política van necesariamente de la mano. Deberían ir. Creo que es un debate... La equidistancia a hecha persona. Y así, a pie de calle, no tiene mayor sentido. Vale, bajo su opinión. Yo creo que ya, ¿no? O sea... Sí, simplemente sobre si ve justificable que dijo una cosa y luego hizo otras. Que lo han hecho... Nadie justifica una mentira. Nadie justifica... Pero es que estamos... Es igual. O sea, es juzgar con unos prismas que la política es otra historia. No lo sé. Es más complejo. Claro, yo creo que simplificar... No, eso era lo que no. Simplificar, pues no. No tiene sentido. Ya está. Yo creo. ¿Vale? Yo un poco vuelvo al tema de la política. Es que estamos diciendo que Pedro Sánchez miente. Y Ayuso diciendo que viene a la dictadura no miente. No estamos dentro de las mismas reglas del juego. O sea, si los millones de votantes del PSOE... O sea, me está diciendo que es lo mismo que Ayuso diga que están convirtiendo a España en una dictadura, justifica que Sánchez mienta también. Porque él considera que es una mentira eso. O sea, aquí está el nivel, ¿eh? Han confiado en Pedro Sánchez, será por algo. Si los millones de votantes que tenía Ayuso le han confiado en su voto, será por algo. Pero luego estamos dentro de la política. Ni una porque diga que viene a la dictadura no está mintiendo porque está mintiendo y está engañando a la gente. Luego voy a pillar clip de esto, ¿eh? Y el otro porque dice que no va a negociar o lo que sea. Pero es que lo vemos en el PP, lo vemos en Vox, lo vemos en Podemos, lo vemos en todos. Es decir, estamos dentro de lo que es la política. Son las reglas del juego. Es decir, nadie, no ha habido ningún partido político que haya cumplido su programa de estabilidad al 100%. Ninguno. Y tampoco pasa nada. Y seguimos votando. Y lo seguimos admitiendo. Es decir, es que es parte de la regla del juego. Es que es una vergüenza. Y que realmente la gente se tenía que tirar más de lo que se está tirando. Porque yo creo que unos señores que se levantaron y ahora les tienes que dar la amnistía, no me cuadra. Fíjate que a lo mejor por apariencia podríamos decir que estos iban a ser los demás de izquierdas y son los únicos en el vídeo que han dicho algo mínimamente coherente. Después de que se subían a los coches de eso, eso no procede. No está de acuerdo con la amnistía. No estoy de acuerdo con la amnistía. ¿Y usted? Para nada. Yo tampoco estoy de acuerdo. A mí es que no me gusta eso. Estamos de acuerdo los dos en lo mismo. O sea que no. ¿Les puedo preguntar a qué partido político votaron? Nosotros siempre votamos al Partido Socialista. La madre que me parió. La madre que me parió. Es que como... Es que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Pero qué me estás contando? Es que mira, es que mira. Es que yo he metido de la ventana, tío. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? No puede ser, tío. Es que es increíble, tío. Es increíble. Joder. Pero como está el pájaro este, pues los cambiamos. Y por joder, votamos a la... ¿Cómo se llama? Eso hay que decirlo. Sí, que no pasa nada. No pasa nada. A la... A la Yolanda Díaz. ¡Joder! 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 ¡Joder, macho! Y Yolanda Díaz va a pactar también con el Partido Socialista. Sí, sí. Entonces, ¿lo va a volver a cambiar? Sí. Posiblemente sí. Sí. No lo voy a votar. O sea, la votamos porque... A ver si da otra salida o algo, porque lo del pájaro este es increíble. Te levanta... Pero a ver, os digo una cosa. Por lo menos le han dejado de votar, ¿eh? Menos mal. Por lo menos. Han votado a la Yoli, pero por lo menos. Y hay algo nuevo. Y siempre estás con la incertidumbre, ¿no? Nosotros lo que queremos es levantarnos y vivir en paz. Tranquilo. No queremos estar... Es que estás nervioso. Porque no se lo que hay. Porque los que hemos vivido esto, ¿a mí qué me van a decir? Si yo he estado... Cuando la policía pegaba unos pelotazos en huelgas. O sea, han votado los dos a toda la vida al Partido Socialista. Toda la vida. Han cambiado a sumar. Sí. Y ahora, ¿a quién podrían votar si sumar pacta...? Si te digo algo, te voy a mentir. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿A la derecha, por ejemplo, habría alguna posibilidad...? A la derecha nunca. ¿Por qué? Por curiosidad, ¿eh? ¿Cuál es el principal motivo del por qué no votaría? La época de Franco y la derecha. Y a mí me han zurrado bien. Y mirarme en las manos. Y si no tienes callos, la ley de Baco te metían. O sea, no es que sea antiguo. Es que lo he vivido. Me ha pasado. O sea, ¿cómo ha vivido el franquismo...? Claro. El franquismo, la derecha, todo. ¿Pero usted relaciona el franquismo con la derecha actual? Siempre. Esos están siempre con la misma. Siempre. Tú siempre asócialos. Son los mismos. Vale. O sea, que han sido... Ahora bien, no asocies al PSOE con Venezuela, con Cuba. Son cosas distintas. Es otro socialismo. Siempre votantes del PSOE, pero son críticos y han cambiado el voto. Claro, es que tú puedes ser de un partido, pero la autocrítica si tienes que aplicarla porque estás viendo cosas que no son reales. A ver, hay algo que hay que decir. Este por lo menos cambia el voto. Es que a los otros ni de coña se iban del PSOE. Estos por lo menos han cambiado el voto. Son de izquierdas. Bueno, son de izquierdas, pero por lo menos han votado a otro, tío. Pero es que lo de los anteriores es de risa, tío. ¿Cómo vas a coger y permitir que hay unos señores que quieran armar la de San Quintín ahora que les dejen una amnistía? Pues no, no me cuadra. Y nosotros lo que queremos es... Tranquilidad. Y al trabajo... La tranquilidad es lo que más se busca. Ya lo decían ahí en la piscina esta de Fuente... No me creo que se llamaba el pueblo. Fuente... No me sale el nombre, macho. Fuente Cerrada, ¿no? Fuente Cerrada es... Fuente Cerrada. Claro, tener un trabajo, tener eso... Es lo que todo el mundo yo creo que piensa. ¿Se sienten traicionados? Sí. Esa es la palabra. Traicionados. Esa es la palabra. Traicionados. Son los gritos de los muchos que hay actualmente en las manifestaciones. Traicionados porque nosotros votamos otra cosa. Y luego nos... Los venden una cosa y luego nos dan otra. Y entonces eso... Pues hay que castigarlo. ¿Cómo? Es un fraude electoral. Efectivamente. Por eso lo hicimos. Pero no porque nos gustara la... La esta... La Yolanda. La Yolanda. Sino porque... Crea la otra opción de la izquierda, ¿no? Exactamente. Le puedo preguntar a qué partido político, al PSOE. ¿Ha votado toda la vida al PSOE? O no he votado o he votado al PSOE. Siempre al PSOE, no a otro. No. Te estoy mintiendo. A Podemos también. Es que tiene cara de Podemita, en verdad. O sea, yo la he visto así. Digo, está raro. Que tiene cara de puro Podemos. A Podemos. Vale. Podemos y PSOE. Sí. Pero sobre todo PSOE. Sí. El 23 de julio, los últimos, a PSOE. Sí. ¿Cambiaría de voto o no cambiaría de voto si se repiten las elecciones? Si se repiten las elecciones, volvería a votar al PSOE e incluso a sumar. Porque creo que son los que más paz social tienen. Nosotros no buscan más que la guerra. ¿Paz social? En condiciones que ellos crean que es así, pero solo es guerra. Solo es conflicto. Defíname eso. O sea, me interesa mucho su opinión cuando dice, si el día de mañana gana Partido Popular y Vox, defíname ese conflicto, esa guerra. Te lo defino como una carencia de derechos conseguidos. Un retroceso. Estamos ya en modo argentina. Si gobierna la derecha, vamos a perder derechos. Conseguido hasta ahora. Yo estoy contenta con lo que he conseguido porque tengo gente a mi alrededor que le ha venido muy bien. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mi hija. Es transexual. Y claro, yo sé que el PP y Vox no comulgan con esa situación. Con las subidas de los salarios. ¿Y qué cambia que te llegue ahora y tu hija sea transexual? ¿Qué cambia? Que lo pueda poner el DNI. O sea, eso es lo que cambia. No sé. A los jubilados. Mi marido está jubilado por una enfermedad. Tiene esclerosis múltiple desde hace muchos años. Y la pensión de jubilación. Jubilación no es lo que está... Pero es una pensión que está... Él dejó el trabajo. Él es militar. Tuvo que dejar su trabajo por su enfermedad. No podía desfilar. Y hasta ahora, en el año pasado, no nos han subido tanto la pensión. Estamos con las pensiones, tío. Me estoy radicalizando mucho con las pensiones, macho. Parece que se le importan las pensiones. Ahora, por lo tanto, sigo pensando que para mí la elección de votar es el PSOE. Más no te puedo decir. ¿Vale? ¿Hay alguna crítica como votante del PSOE que diga, oye, mira, pues esto no me gustó tanto? Mira, no estoy de acuerdo en que en un principio se dijera a Pedro Sánchez, es ilegal esta ley, por ejemplo. Es ilegal. No lo haré nunca. Y ahora ha tenido que hacerla. Se ha tenido que comer sus palabras y lo ha tenido que hacer. No estoy de acuerdo, pero es lo que hay. Es lo que hay. Sí. Siempre, con tal de que Vox no meta la pata en ningún sitio, para mí es lo que hay. ¿Está de acuerdo con dar la amnistía? Con la amnistía. Si es para un bien social, sí. Si después va a traer consecuencias, no. En principio, sí. Yo quiero la paz. Y que se solucione el problema. De Cataluña, porque es un problema existente. De hace siglos. Entonces, estoy de acuerdo de que se busquen formas para poder parar esta situación de malestar general. Sobre todo en Cataluña, sobre todo, y repercute al resto de España también. Entonces, no estoy de acuerdo con las manifestaciones. O sea que... Estoy de acuerdo con la amnistía. Vale. Claro, es que los principales motivos por los que la gente se manifiesta es que no están de acuerdo con perdonar delitos. ¿Usted está de acuerdo con la amnistía? Si la amnistía va a ser para un bien después, estoy de acuerdo. Porque se han perdonado delitos con otros gobiernos también. Veremos, ¿eh? Que esto no es el fin de todo. Veremos lo que viene, porque si creéis que esto se va a quedar aquí, vamos a tener trama para rato. Delitos de terrorismo, delitos de tejero, que fue un delito importante. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la amnistía. Vale. También las principales críticas es que Pedro Sánchez dijo que no iba a hacerlo y luego ha hecho todo lo contrario. Imagino que Pedro Sánchez... Imagino. Yo no estoy dentro de su piel. Él habrá pensado que es mejor el bien colectivo que no el individual. Es decir, que para él sirve subir otra vez a Moncloa. Eso significa seguir con la situación que había. A ver, que el PP y Vox no toquen acuerdos que se han hecho a favor de la gente. ¿De acuerdo? Entonces, prefiere, imagino, prefiere dar una amnistía y continuar con su proyecto social. Entonces, ahí estoy de acuerdo. Claro, pero ¿usted ve entendible que hay mucho votante del Partido Socialista que se siente mentido y traicionado? Totalmente, totalmente. Siempre el fin común. Para mí, no todo justifica los medios, pero en este caso sí lo justifica. Si se produce después una tranquilidad en Cataluña y de rebote en el resto de España, estoy de acuerdo. ¿Quién fue al que votó la última vez? A ver, a ver, a ver, a ver. Tienen bastante cara de PSOE, ¿eh? Tienen cara de empadronados en Ferraz desde hace 50 años. Es que míralo, es que es increíble, tío. Es algo inhóspito. ¿Y siempre ha votado al PSOE? Siempre. ¿Y qué le hizo cambiar el voto, dejar de votarles? Pues dejar de votarles, ya te digo, yo qué sé, la rabia, la impotencia que te da de que hacen lo que les da la gana. Prometen una cosa y luego hacen otra. Entonces, eso me llevó a decir, pero bueno, porque tengo que votar, ¿no? Y mi voto no vale para nada. Si hacen lo que quieren, pues no voy a votar. Bueno, exactamente, ¿qué fue el principal motivo del por qué esa reacción? No, pues por lo que te estoy diciendo. No, pero exactamente, ¿qué fue el tema de la amnistía, lo de que no iba a pactar con...? No, eso no había. Sí, entonces no había.